Hay poderes Hay poderes Sal, sal, en nombre de Jesús Sal, en nombre de Jesús Sal, en nombre de Jesús Sal Hay poderes Hay poderes Hay poderes Sal, en nombre de Jesús Sal, en nombre de Jesús Sal Hay poderes Hay poderes Hay poderes Sal, en nombre de Jesús Sal, 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 envidia, mentira, suicidio, homicidio, impureza, lastibia, adulterio y fornicación Sal, 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 sal de Jesús, sal, 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 estás derrotado Satanás por el poder de la sangre de Jesucristo. Satanás por el poder de la sangre de Jesucristo. Satanás por el poder de la sangre de Jesucristo. Dios, Tua palabra quiero obedecer, Dios, a tus pequeños como a mí misma quiero amar. Yo necesito de fe para vencer Yo necesito de fe para te seguir Yo necesito de fe Señor, acrescente a mi fe ¿Cuántas veces por necesario, Señor, ayudar quien nunca me ayudó? Yo haré, yo haré, yo haré Yo necesito liberar el perdón Y ser verdadero cristão Sem fé no agrado a ti Entonces, acrescente a mi fe A mi fe Meu Dios Acrescente a mi fe Meu Dios Tua palabra quiero obedecer Meu Dios Aos teus pequeninos Como a mim mesma quiero amar Yo necesito de fe Para vencer Yo necesito de fe Para te seguir Yo necesito de fe Señor, acrescente a mi fe Meu Dios Acrescente a mi fe Acrescente a mi fe Señor, acrescente a mi fe Yo necesito de fe Para vencer Yo necesito de fe Para te seguir Yo necesito de fe Señor, acrescente a mi fe Señor, acrescente a mi fe En este momento de adoración A través de mi fe A través de mi canción Quiero expresar el gran amor que siento por mi Dios Porque Él es roca eterna Firmada estoy en su amor Él es mi Dios Él es mi Rey Y único Señor Dios es mi Señor Dios es santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Es mi Señor Él es santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Por siempre digno Del honor Alzo mis manos y mi corazón Para prestar adoración A este Dios A este Dios Que es Señor De la vida mía Sé que es un Dios tremendo Como Él Ningún otro habrá Él es mi Padre Dios Creador Él es Jehová Dios es santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Es mi Señor Él es santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Por siempre digno Del honor Él es santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Por siempre digno Del honor Santo, 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 santo Gracias por ver el video. Em Tua casa, eu vim Te agradecer pela benção recebida. Há tanto tempo eu vinha Te pedindo. E contigo insistindo, a oração foi respondida. Parecia que estava tão difícil e até era impossível. Esta benção eu recebeu. Mas Tu, ó meu Jesus, os meus rogos Tens ouvido. Eu sei em quem tenho crido Grandioso é Teu poder Nas madrugadas busquei a Tua face. E assim por muitos anos Na oração perseverei Muito chorei aos Teus pés Ajoelhada A minha fé foi provada Mas eu não desanimei Parecia que estava tão difícil e até era impossível. Esta benção eu recebeu. Mas Tu, ó meu Jesus, os meus rogos Tens ouvido Eu sei em quem tenho crido Grandioso é Teu poder 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 É Teu poder Yo buscaba a alguien con quien pudiera hablar Y que tuviera una palabra de consuelo para darme Creía que Jesús tardaba en resolver Y como todo en mi vida bien deprisa yo quería Una respuesta de Cristo obtener Pero un día Él me dio una respuesta que tocó en mí De manera que aprendí así que nunca Jesús nunca llega tarde Cuando no lo esperamos y en desespero ya pensamos No voy a soportar Jesús que es vivo y poderoso Él me dio una respuesta que tocó en mí Hoy yo puedo ya decir que Él nunca llega tarde Si la lucha es tan grande Quizás esto haga parte de nuestra jornada aquí Porque sabemos esto sí Nuestro reino es el cielo Somos aquí peregrinos Extranjeros y ministros de Dios Y ahora creyendo estoy Y ya puedo hasta cantar y decir Sin dudar que Él nunca Jesús nunca llega tarde No necesito más No necesito más buscar Alguien para consolarme Mi amigo Es Jesús Voy a contarle mis problemas Y esperar ¿Quién nunca llega tarde? ¿Quién nunca llega tarde? ¿Quién nunca llega? ¿Quién nunca llega tarde? 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 Num dia estou chorando Noutro já estou sorrindo Descendo Ou Até Subindo Así yo voy llevando la vida y la cruz Pero yo no dejaré mi Jesús Amor tan limpio, que sentimiento tan lindo Tú nutres así por mí Jesús Consolo y comprensión Cuando estendes Tua mão Mostras por mí, meu Jesús Cuando me dices, entonces Como no sé te amar Choro por dentro Yo quiero te pedir perdón Pois dentro do meu corazón Sé que te entriste Ei, Jesús Vem me ajudar a ser bem forte Para vencer o pecado e a morte E só viver para ti Jesús Jesús Yo quiero te pedir perdón Te pedir perdón Pois dentro do meu corazón Sé que te entriste Sei que te entriste Jesús 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 Vem me ajudar a ser bem forte Vem me ajudar a ser bem forte E só viver para ti E só viver para ti Vem me ajudar a ser bem forte Para vencer o pecado e a morte E só viver para ti E só viver para ti Penso Penso em Jesus Penso em Jesus Penso em Jesus Fecho os olhos Vejo o seu rosto molhado Rapidamente dobro meus joelhos Perdoa-me, Jesus Teu pranto derramado Reflito 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 Mataram Meu Senhor Meu mestre Foi cruelmente injuriado Imagino se era seu direito amar Então por que foi injustamente condenado? O Teu suor de sangue Perdoa-me, Senhor Tua angústia constante Perdoa-me, Senhor O Teu suor de sangue Perdoa-me, Senhor Tua angústia constante Perdoa-me, Senhor Lembro Meu Jesus nunca sorriu Me chamou e se alegrou com isso Deus, Pai, me ajude Abrir os lábios de Jesus Num sorriso Choro Minhas lágrimas Sei que o Senhor vai enxugar A minha força é a Tua alegria Me esforço pra Te alegrar O Teu suor de sangue O Teu suor de sangue Perdoa-me, Senhor Tua angústia constante Perdoa-me, Senhor O Teu suor de sangue Perdoa-me, Senhor Perdoa-me, Senhor Tua angústia constante Perdoa-me, Senhor O Teu suor de sangue O Teu suor de sangue Perdoa-me, Senhor O Teu suor de sangue Perdoa-me, Senhor O Teu suor de sangue